Las inversiones tradicionales son una de las mejores maneras de poner a trabajar nuestro dinero. A través de los fondos indexados, de la compra de pisos para alquilar, de los bonos, de los típicos fondos de inversión... Podemos llegar a obtener rentabilidades del 5% o el 7% post-inflación, como se ha demostrado a lo largo de la historia. No obstante, no son las únicas maneras de poner a trabajar nuestro patrimonio. Existen otro tipo de inversiones no tan populares, pero en muchas ocasiones mucho más rentables, en las que poder ganar dinero. Y digo que pueden ser mucho más rentables, porque estas inversiones alternativas, al ser menos populares y mover también menos dinero, tienen menos ojos puestos en ellas, y si eres un experto en alguna de estas cosas que voy a contar, puedes llegar a obtener rentabilidades anuales infinitamente superiores a las que puedes obtener con fondos de inversión, con bonos o con pisos para alquilar. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 tipos de inversiones alternativas que están sirviendo a muchísima gente para obtener rentabilidades muy buenas. Además, al final del vídeo te voy a desvelar cuál utilicé yo para conseguir mi patrimonio y ganar 200.000 euros en algo menos de dos años. La primera inversión que vamos a ver hoy, y en mi opinión la más curiosa, es la de la inversión en cartas coleccionables. Te acabas de quedar loco, ¿verdad? Yo también. Pues hay famosos con muchísimo dinero, como el burdo de marketing Gary V, que está invirtiendo millones en cartas de baloncesto y en cartas de béisbol. Ejemplos más cercanos los tenemos en España con Romuald Font, que esta semana pasada nos desvelaba que había gastado 250.000 euros en una carta de juego Magic y que esperaba poder triplicar o cuatriplicar su valor en la próxima década. Generalmente hablamos de ediciones limitadas de estas cartas, de primeras ediciones, o de personajes muy míticos de los cuales ya no están jugando, ya no están en activo, pero su pasado es muy interesante para estos potenciales inversores de cartas coleccionables. En concreto, Romuald Font nos contaba que la carta que él había comprado por 250.000 euros era una de las 10.000 primeras cartas que se hizo en la primera serie, que era la carta más poderosa en ese momento de la baraja, y además estaba firmada por el señor que había dibujado la baraja de cartas. Nos decía que de estas 10.000 iniciales, apenas quedaban unas decenas en circulación y que las suyas se encontraban en un estado de mantenimiento perfecto. Tanto es así que antes de comprar la carta, tú puedes pedir que te la auditen y te auditan tres cosas. En primer lugar, el estado general, en segundo lugar, el número de cartas que se estima que hay en circulación, y en tercer lugar, hasta la firma para ver cómo de auténtica y cómo de bien mantenida está la firma que hay en la carta. Respecto al béisbol o el baloncesto, Gary Vee nos explicaba que las cartas que se suelen revalorizar son, por ejemplo, la de LeBron James en su año de Novato y la NBA en su año de los Cavaliers, en el primer año de su temporada como jugador de la NBA. Apenas se hicieron unas decenas de miles, ya quedan muy pocas, y las que quedan se han revalorizado en una auténtica burrada, llegando a pagar miles de dólares por este tipo de cartas. El segundo tipo de inversión alternativo, que hoy ya es muy popular y que dentro de poco va a pasar de ser una inversión alternativa a ser una de las principales inversiones en el mundo, es la inversión en criptomonedas, más concretamente las principales como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y todas estas. Las criptomonedas se basan en una tecnología blockchain o cadena de bloques y se rigen por un conjunto de algoritmos. Yendo a Bitcoin, Bitcoin fue la primera y la más famosa de ellas y se creó para crear la primera moneda virtual totalmente descentralizada, que no dependiese de gobiernos, que nadie la pudiese manipular y con un número de Bitcoins limitados, en concreto 21 millones de Bitcoin, de los cuales ya hay en circulación 18 millones de ellos. Se estima que para 2030 y pico se habrán creado el 99% de estos Bitcoins. Que sean limitados permite que su valor en el futuro pueda ser estable, muy valioso y evita que esté en manos de gobiernos que de un día para otro decidan, por ejemplo, darle al botón de imprimir en las impresoras de los bancos centrales y crear miles y millones de euros o de dólares del día a la mañana, haciendo mucho más pobre a su población, generando inflación y haciendo que se devalúe todo lo que está en la economía real de la gente. Teniendo en cuenta que solo en este año, en 2020, que aún ni han acabado, se ha imprimido el 20% de todos los dólares que hay circulando en toda la economía mundial, coge mucho peso el argumento de los maximalistas del Bitcoin, porque los bancos centrales parece que han perdido el norte. Se espera que el Bitcoin en el futuro, es lo que dicen los que compran las tesis del Bitcoin, sea el nuevo oro digital, porque es almacenable en la nube, porque es anónimo, porque lo puedes intercambiar y lo que quieren es que se pueda acabar utilizando como una moderna de damas y que acabe reemplazando a las monedas tradicionales como el euro, el dólar o la libra. Justo ayer, además, salió una noticia que revolucionó e hizo incrementar el valor del Bitcoin en más de un 15%, y es que Paypal iba a empezar a aceptar el Bitcoin y algunas otras criptomonedas como medio de pago oficial, y que iban a permitir almacenarlas, transferirlas y pagar con ellas en los negocios que acepten Paypal. Esto es un paso adelante en la comunidad cripto, porque es el paso más importante que se ha dado desde que nacieron a la aceptación masiva de los comercios. Es un tipo de inversión compleja y yo te recomiendo que estudies y que leas muchísimo antes de meterte en ella. Hay muchísima especulación, como todavía son mercados muy jóvenes, el mercado todavía dicen que está muy manipulado y hay una fluctuación tremenda. No metas ni un solo euro que no estés dispuesto a perder. Puedes echar un vistazo en coinmarketcap.com a la cotización de todas las monedas que hay y ver a cuánto se pagan respecto al dólar, al euro, o incluso comparación de distintas monedas respecto al Bitcoin, que es la principal de ellas. El tercer tipo de inversión alternativa, que es muy popular, pero que tiene a la contra de que tienes que tener mucho dinero para poder acceder a ella, es el de la inversión en relojes de lujo, principalmente en marcas suizas. Marcas como Patek Philippe tienen listas de espera de hasta 30 años para comprar relojes nuevos. Esto hace que no sea posible comprarlo excepto en el mercado de segunda mano. Por tanto, aunque el precio de venta sea, por ejemplo, de 30.000 dólares de un reloj, tú no vas a poder comprarlo si no le pagas al afortunado que estaba el primero en esa lista de espera, quizá el doble o el triple de su valor. Las marcas de lujo tienen modelos de negocio en los que utilizan producciones muy limitadas, con el objetivo de causar escasez y que la gente pague muchísimo dinero por tenerlos. Además, no solo las ediciones nuevas valen más en segunda mano que nuevas porque no las puedes comprar nuevas, sino que los modelos antiguos también mantienen e incrementan su valor siempre que estén bien mantenidos. Relojes como el Rolex Daytona o el GMT Master II han demostrado que a lo largo de los años, desde que se empezaron a fabricar, han ido incrementando año a año su valor. Hoy cuesta muchísimo más comprarlo después de la inflación que hace 20 años e incluso los de segunda mano, también para poder adquirirlos tienes que pagar más, mucho más de lo que ese señor pagó en su día. Te dejo aquí en la descripción un vídeo que Kevin O'Leary explica por qué esto es una gran inversión, cuáles son los que él ha comprado y cuánto espera que se revaloricen. Además, como curiosidad y para apoyar este tipo de inversión o justificar a la gente que se dedica a ello, te diré que los bancos en este escenario de tipos bajos de interés están cobrando a la gente que tiene más de 200.000 o 300.000 euros en las cuentas bancarias comisiones por poder almacenar su dinero. Como los tipos bajos se planea que estén aquí con nosotros durante mucho tiempo, la gente con grandes patrimonios necesita colocar ese dinero en sitios donde no vayan a perder valor, donde no le vayan a cobrar comisiones y con la esperanza de poder revalorizarlo. Por eso, este tipo de inversiones alternativas, como el reloj o el arte, tienen mucho sentido en este escenario en el que prevemos que puede seguir aumentando la inflación y prevemos que va a haber tipos muy bajos y los bancos nos van a llegar incluso a cobrar por nuestros depósitos. El cuarto tipo de inversión alternativa para mí es muy especial porque es con el que yo generé mi patrimonio y gané 200.000 euros en apenas un año y medio, y es la inversión en apuestas deportivas. Si bien es cierto que el 99% de la gente pierde, y yo no recomiendo a prácticamente casi nadie que se inicie en este tipo de inversión porque es muy riesgosa, sí que hay un grupo minúsculo de apostadores profesionales que conseguimos o consiguen sacar dinero a las casas de apuestas. Además, tenemos muy buenas noticias desde hace un año y medio porque lo que estaba ocurriendo era que cuando los apostadores profesionales ganaban nuestras casas de apuestas, estas nos devolvían el golpe prohibiéndonos apostar más de 2 o 3 euros a cada partido, por lo que se hacía imposible ganar dinero. No obstante, un grupo de apostadores decidimos denunciar y hace unos años los tribunales superiores de justicia de algunas comunidades autónomas dieron la razón a los apostadores profesionales, dijeron que esta actividad era abusiva y preestablecieron las cuentas con los límites originales de cualquier otro apostador. Generalmente, para ganar las casas de apuestas hay que alejarse de los mercados principales, es decir, hay que alejarse de la liga española, de la liga inglesa, porque son ligas tan populares donde apuesta tanta gente que mueven tanto dinero que las casas de apuestas fijan muy bien las cuotas y no tienen apenas errores, por dos motivos. El primero es porque hay toda la información a vida y por el mundo de carácter público, todo el mundo sabe lo que le ocurre a los jugadores del Madrid o a los jugadores del Barça y tienen modelos proyectivos basados en estadísticas buenísimos. Pero es que además, al apostar tantísima gente en estos mercados, las casas de apuestas se pueden permitir tener a uno o de varios traders, incluso decenas de traders, fijando las cuotas y revisando las cuotas de estas competiciones. Donde es posible ganarles, en cambio, es en competiciones muy poco populares, como pueden ser las ligas regionales de Polonia, las segundas o terceras divisiones de Indonesia o competiciones similares donde muy poca gente se fija, muy poca gente apuesta y por tanto la casa de apuestas no tiene dinero suficiente o no le compensa destinar su dinero a fijar un trader para ese tipo de ligas. Entonces aquí tú puedes quizá encontrar información que la casa de apuestas no tiene y que no se reflejan las estadísticas y aprovechar esto para ganar dinero con cuotas que pueden tener valor. Y por último amigos, la última manera de invertir de manera alternativa en mi opinión y la que más va a crecer en los próximos años es la de creación de canales de YouTube, blog o audiencias en Internet. ¿Y por qué me fijo en YouTube? Porque YouTube es una red social que aunque es enorme, aún está por explotar. Respecto a YouTube, te diré que es el segundo buscador más grande del mundo, que el 70% de los millennials afirman que acudan a YouTube de manera regular para formarse en temas concretos y no solo para formarse sino también para entretenerse. Esto da una opción enorme a llegar a una generación que tiene millones y millones de personas en todo el mundo. Un canal pequeño pero bien segmentado en una temática concreta puede llegar a generarte, si tiene por ejemplo de 10 a 20.000 suscriptores, pues hasta 500 o incluso 1.000 euros al mes, depende de las visualizaciones que tengas cada mes. YouTube te paga en función de lo que los anunciantes le pagan a él por salir anunciados y tus propios vídeos. Entonces, dependiendo del sector o la temática de la que tú hables, te pagan más o te pagan menos. Esto se ve muy claro. La temática que más dinero mueve y en la que más pagan los anunciantes por salir es la de los negocios, el marketing y las finanzas personales. Aquí pueden llegar a pagarte hasta 9 o 10 euros por cada 1.000 visualizaciones que tiene tu canal. Sin embargo, hay temáticas que no pagan tanto dinero como puede ser la del gaming, la de los videojuegos, hacer streaming de videojuegos y todo esto. Aquí solo pagan 1 o 2 euros por cada 1.000 visualizaciones. Además de la publicidad que ganas de lo que los anunciantes te están pagando por salir en tu vídeo, también puedes monetizar tu audiencia, toda la gente que te ve, a través de la afiliación, a través de la venta de servicios a tu audiencia, a través de la venta de cursos e incluso a través de la venta de merchandising. Explotar tu audiencia no tiene límites y depende de tu imaginación y de tu visión de negocio. Pero hay gente que está haciendo auténticos dinerales con canales de 20 o 30 o 40.000 suscriptores. Y esto es factible. Hacerlo y conseguirlo si eres un poquito espabilado, aprendes cómo funciona el posicionamiento en Google y le coges un pelín de cariño a esto de hablar delante de la cámara. Y nada amigos, espero haberos dado algún tipo de inversión que no conocíais o haberos entretenido al menos. Y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene. Muchas gracias, no olvides darle like al vídeo y suscribirte. ¡Hasta pronto amigos!